Yadira, ¿cómo estás apoyando? ¿Cómo lo estás apoyando, Yadira? Yadira. Se va a firmar una carta responsiva ante el notario, donde se corren todos los riesgos. Es que me confunden en la calle con tu hija. Y la vi y dije, caray, sí se parece muchísimo. Quisiera también agradecer a la gente que ha mandado esas señales de apoyo. ¡Bailamos! ¡Bienvenidos, bienvenidas, gracias por la social, gran favor de acompañarnos a través de Imagen, en televisión. Lo solo Gustavo Adolfo, infante, programón de primera mano. Por un lado, Yadira Carrillo ayer, total alimnotismo, el reclusorio norte. El día de hoy habló y tengo las primeras declaraciones. No le vayan a cambiar, porque solo aquí lo van a ver antes que en cualquier otro lugar. Y una crónica hecha al estilo de primera mano. Mola Noguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, queridos? ¿Qué tal? Gracias. Ya vieron que fue declarado hijo biológico Javier Sánchez Santos de Julio Iglesias. Tenemos el día de hoy llamada con el abogado Fernando Zuna para que nos diga qué sigue después de todo esto. Mish, querido, ¿cómo estás? Mi Guzmola, buenas tardes a toda la gente en casita. Y que a Eugenio de Arreda le salió otra hija. Ay, Dios mío, estos hombres. Vamos a ver qué de este tema más adelante para que no se lo pierda de primera mano. En todo el material, Alfredo Adame sacó o no sacó un cuchillo durante la conferencia de prensa con Carlos Trejo. Es la pregunta del día de hoy, lo estamos preguntando a ustedes, denos su punto de vista. Eso lo hacen algunos medios digitales. Hoy de primera mano va a estar Adame aquí para responder esto y mucho más. Un ataque cobarde, corriente, artero, naco, abusivo, lleno de pánico del cazafantás que iba como con 50 mequetrefes ahí a la conferencia de prensa. Y ese es el clásico de que agárrenme porque lo mato, agárrenme porque lo mato. Entonces, todos ahí deteniendo y a la hora que Adame se le acerca, salió, pero disparado, corriendo. Adame va a estar el día de hoy. Aquí estará Alfredo Adame contestando todas las preguntas, todos los comentarios, todo lo que usted quiera saber. Yo soy Tim Adame. Y Trejo puede amamantar, nos dimos cuenta ayer por qué más adelante les vamos a decir. Yo soy Tim Adame. Yo también soy Tim Adame. ¿Tú? No, espérenme, espérenme. No, 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 neutral, neutral. Yo estoy antiviolencia. A ver, pero se van a madrear de todos modos. No, porque que lo hagan ya, ¿por qué tengo que ser un Tim? No, ya, síguele, síguele. Una vez con información importante y seria porque ayer les compartimos las primeras imágenes de la actriz Yadira Carrillo llegando al Reclusorio Norte para visitar a su esposo, el abogado Juan N. Fíjense que la captamos a su salida y así reaccionó ante la prensa. Cheque usted bien esto. Este miércoles 10 de julio, Yadira Carrillo acudió al Reclusorio Norte para visitar a su esposo, Juan N., quien fue detenido y ahora enfrenta a la ley preso de su libertad por la presunta responsabilidad de operar en presas con recursos ilícitos y estar vinculado a la delincuencia organizada. La actriz arribó al centro penitenciario cerca del mediodía vistiendo unos jeans, camisa azul y gorra negra acompañada de algunas personas que la resguardaron en todo momento. Un par de horas más tarde, el abogado Javier López confirmó que su cliente presentó algunos problemas de salud durante la audiencia en la que aseguró había renunciado a la presidencia de la empresa Libertad y Servicios. Servicios financieros, misma que serviría para realizar los supuestos fraudes de los que se le acusa. Bien, está bien, está estable. Gracias. Lo mismo del Estado de Salud, ¿podría llevar el proceso fuera de aquí? No, no lo estamos viendo como una posibilidad. Estamos que lo valoren y entonces ya veríamos. No, no tuvo una crisis, simplemente se sintió mal. Por unos momentos parece que se le subió la presión. Ya lo están tratando y bueno, le harán los análisis correspondientes. ¿Cuáles son los siguientes pasos ustedes como abogados, como despacho? Revisar toda la resolución a detalle y entonces determinarse ahí, vamos a algún recurso. Renunció al Consejo de Libertad, Servicios Financieros, para que se aclare todo y no se vincula este proceso. No nos confundamos, es un tema patrimonial. ¿Otros nombres de algunos otros culpables, de algunas otras personas culpables? No puedo dar detalles de la investigación. Cerca de las cuatro de la tarde, la actriz abandonó el lugar. Notablemente desencajada, caminó hacia la camioneta. Uno de los acompañantes buscaba taparla mientras bebía el agua de una botella. La actriz subió a su vehículo y cuando parecía que se iba a detener, esto fue lo que ocurrió. Yadira, ¿cómo me estás apoyando? ¿Cómo lo estás apoyando? ¿Yadira? ¿Yadira? ¿Yadira crees que es culpable? ¿Yadira? Esto ocurrió la tarde ayer en el Recursorio Norte, Ciudad de México, con el esposo Juan N. Por la presunción de inocencia, ya todos sabemos el apellido, pero tenemos que ser respetuosos de las leyes. Entonces, por la presunción de inocencia es Juan N. Usted lo conoce, usted sabe quién es este abogado tan importante, Juan N. Esposo de la ciudad de Yadira Carrillo. Ahora, Gúzica, hace unas horas, Yadira Carrillo estuvo de nuevo en el Recursorio Norte. Y en esta ocasión, la actriz sí convivió un breve momento con la prensa. Vamos a escucharla. Tranquila, me encuentro bien, me encuentro calma, confiando siempre en las autoridades. Eso es lo principal. Y que se haga justicia, nada más. ¿Cómo ves a tu marido? Fíjense, está bien. ¿De salud como sí? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Solo, bueno, comentarles que estamos siguiendo un proceso. Y por lo mismo, no podemos dar declaraciones, porque no podemos entorpecer este proceso. Yo les daré algún comunicado en cuanto los abogados nos hagan un despliegue de ello. Nada más. No puedo dar información de absolutamente nada, porque son los abogados quienes llevan este tema. ¿Los niños cómo están? Todo está muy bien. Todo está muy bien. Yo creo que ustedes tienen muchas preguntas. La gente tiene muchas preguntas, naturalmente, cosa que agradezco mucho. Y el día de hoy, el licenciado Antonio Collado dio una entrevista con todos, todos los detalles que ustedes necesitan. Y les exhorto para que puedan verla. Esto fue con Ciro Gómez Leiva el día de hoy y con Oscar Mario Beteta. Ahí el licenciado Collado, hermano de Juan Collado, que está llevando el caso, habla claramente, muy claramente, de todo este proceso. Estoy muy bien, aquí estaré, al pie del cañón, por supuesto, conozco a mi esposo. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Yo escuché esa entrevista de Antonio Collado hoy con Ciro Gómez Leiva. Tengo la costumbre de escuchar a Ciro en la radio. Y lo que él dice es que en realidad lo que quieren es quitarle una financiera sin pagar el dinero que cuesta una financiera, los ex dueños de la financiera. A grandes rasgos fue lo que dijo hoy Antonio Collado esta mañana. Y que sí, que en realidad hay expresidentes de la República. Ok, bueno, pues se puede retomar esa entrevista en las redes sociales de Imagen Televisión, por supuesto. Pero bueno, también la actriz aprovechó su visita para demostrarle a su esposo el amor y apoyo, por supuesto, que le tiene. Aquí tienen todos esos servicios para todas las personas que están adentro. Todos están bien adentro. Se vale quebrarse y llorar, y por ahí lloraré y me quebraré, claro que sí, hay que desahogar, por supuesto que sí. Pero siempre valiente. Siempre valiente, no, pero sobre todo, aquí estoy. Le traigo comidita hecha en casa calientita, y yo espero que toda la gente le traiga, la gente que está en el cerezo, la gente que está adentro, que seguro no la pasa bien. Tráiganle su comidita caliente, acompáñelos. ¿Y tú también? ¿Esto no te la pidió, eh? No, yo se la traigo, y huele a mí. A ver si me dejan pasarla, a lo mejor no me dejan pasarla, pero voy a ver. Suerte. Hay que amar y estar como nos gustaría que estuvieran con nosotros, y como nos gustaría que nos amaran a nosotros. Eso es lo más grande, el amor, muchachos, y estar. Notamos a una Yadira muy tranquila, muy calmada, muy confiada, y qué bueno que no ha perdido, pues ahora sí que la tranquilidad en esta situación, porque se necesita estar firme, se necesita estar entera para apoyar a su marido. Mira, ella es una dama, de entrar a eso me queda muy grande, una mujer educada, así como la ven, es una mujer cariñosa, la conozco yo toda la vida. Sí, sí. Es una mujer que una vez atropellaron a su perrita, entonces me cansé de una entrevista porque estaba llorando porque habían atropellado a su perrita, y la otra ocasión fue cuando murió Leti Calderón, quería ir al lado de Constanza para decirle, aquí está tu tía, Yadira, sin ser tu tía. Yadira, cuando murió... Edith González. Edith González, perdón, 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 Edith González, aquí está Yadira, somos como familia, quiero que sepas que en mi casa hay una habitación, y me consta que ella misma le cocina, que ella, esta mujer enamorada, o sea, sé que no la está pasando bien, que tiene que sonreír porque es una actriz, porque es una figura pública, gracias Yadira por detenerte con los medios de comunicación, que finalmente somos esos medios, estamos en medio entre lo que está sucediendo, esta gran tragedia, este gran suceso, y el público, que es el más importante. Hoy el actor mexicano... ...del caso de Pablo Lair, y nos enlazamos hasta Miami con la abogada Sandra Hoyos para conocer las consecuencias de lo sucedido el día de hoy. Buenas tardes, licenciada. Bueno, Sandrita, principalmente lo que queremos saber es qué giro puede tomar el caso de Pablo Lair, frente a las declaraciones de Mercedes Arce, pues que llevó hace unos días en una entrevista. Sí, pues buenas tardes a todos. Les comento que esta mañana la defensa de Pablo Lair se mostró bastante segura al presentar. Ellos declararon que Pablo Lair iba a ofrecer la defensa de lo que se llama en inglés Stand Your Ground, que es una defensa muy única que solo existe en muy pocos estados. La teoría es uno de los estados que tiene el beneficio de esta defensa. Lo que básicamente dice es que si alguien se acerca a su propiedad, a su entorno, uno tiene el derecho de defenderse. Esto sucedió monitado en las declaraciones de la pareja sentimental del fallecido, que dijo que él esa mañana había tenido un día muy difícil, creo que su hijo estaba enfermo, había tenido otros problemas con el auto. Entonces, en base a esas declaraciones, que nosotros como abogados siempre esperamos que cuando hay un caso legal no se hagan declaraciones de ningún tipo, más allá de esas que se hacen dentro de la Corte por esa misma razón, esto se puede utilizar en estos momentos ahora, como lo está haciendo la defensa de Pablo Lair está en este momento. Aquí ya tenemos una declaración que se puede usar para mostrar que la defensa de Stand Your Ground sí aplica en este caso de ser así, de ser aceptada. Pablo Lair puede ser completamente inocente de lo que se le hace en estos momentos. Abogada, entonces, buenas tardes. Entonces, debo entender que si el juez acepta esto, Pablo Lair puede quedar sin ningún cargo y regresar a México de inmediato. Así es, pero lo que les quiero aclarar, yo creo que aquí tiene un poco de confusión. Ajá. Abogada, abogada. Vamos a reestablecer la comunicación con ella porque sí es importante lo que nos tiene que aclarar porque puede ser un punto base, un punto clave para el cambio o el rumbo del caso de Pablo Lair. Porque, o sea, porque si es en defensa propia, él se puede defender. Cambia muchísimo, claro. Entonces, las condiciones alrededor de que ese señor había tenido una mala mañana, que le habían rayado, chocado, abogado el automóvil y que su hijo estaba enfermo y demás son atenuantes para lo de Pablo Lair. Y luego, también, señor, si no tienes para qué hacerlo, ¿cómo te bajas y agredes a otro? Claro, ahora estás a metálico. Abogada, ¿qué nos decías? Sí, acá estoy. ¿Qué nos iba a aclarar algo? Que hay una confusión en algo en algún punto y lo iba a aclarar, abogada, por favor, adelante. Sí, gracias. Lo que les quería aclarar es que hay un poco de confusión en términos de cómo funciona la documentación de esta defensa. Se ha dicho en otros medios que el jueves del día 22 determina que la defensa es válida, él ya lo encuentra en inocente y se puede ir a México de una. Eso es cierto mientras esto tome lugar en un juicio final delante de un jurado. Esa decisión, entonces, la puede tomar, la puede acercar, pero el juicio tiene que tomar lugar. Esto no va a ser en una audiencia como la que hemos visto hasta ahora. Esto solo sucede a la hora del juicio final. Perfecto. Abogada, muchísimas gracias. Un cariñoso abrazo a Miami, Florida. Muy buenas tardes. A ustedes. Los saludos no a ellos de Costa Rica, pero a la próxima desde Miami. Gracias, Solita. Perfecto, gracias. Muy bien. Abogada, gran abogada, ¿no? Una de las mejores, exactamente, de Miami, de la Florida. Así es. Oigan, pues vámonos a un tema que a ustedes les interesa mucho, Alfredo Adame, porque después del botellazo, ¿qué le propinó Carlos Trejo al actor? Fíjense que terminó en el hospital. Ahora, como consecuencia, la pelea está en riesgo. A ver qué pasa. Tras la agresión que recibió Alfredo Adame por parte de Carlos Trejo durante la conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores a su próxima pelea, Adame tuvo que acudir de emergencia a un hospital del sur de la Ciudad de México para ser atendido. El actor recibió algunas puntadas en el rostro. Esta sutura, la sutura que va por dentro, tarda en absorberse de 90 a 120 días. Ahora, la herida por sí misma sí tardará más de un mes en que sane completamente. Y bueno, una herida tanto de piel como de tejido profundo nunca termina de recuperar la fortaleza y la resistencia de una piel normal. Les hay que tomarlo en cuenta, pero yo supongo que esto como en un mes, algo así, estará ya completamente cicatrizado y en buenas condiciones. El cirujano para alta reveló si es viable suspender esta pelea debido al golpe que Alfredo recibió en la frente. Yo sugeriría que esperara, no sería recomendable tener evidentemente actividades de contacto, cortes de contacto, por el riesgo de que se vuelva a abrir esta herida al primer golpe. El coraje ha invadido al actor por esta lamentable situación. Pues sí, más que impotencia, este coraje, mucho coraje. No, pero bueno, pues este, todo se lo estoy agregando a la cuenta. Mira, yo creo que no tuvo nombre este acto tan lleno de bajeza, corrientez, vulgaridad y cobardía que hace este cuatro. Y andan muy calientes ya, un par de viejitos calientes. Andan muy calientes, se van a subir al ring y van a sacar un negocio, porque van a hacer una lana. Claro. Pero este señor Casafantasmas que toda su vida ha vivido de engañar a la gente, porque yo el día que el Casafantasmas quiere, le traigo aquí a dos editores que trabajaban conmigo, en cadena tres, que eran los que le metían... Y hacer las disolvencias y demás, y cuando yo me enteré, lo despedí. Ay, amigo, pero no, mira, porque luego te van a andar buscando a ti para que también hagan una pelea así, y tú no tienes por qué caer en descorrientada. La verdad es que el señor ha demostrado que no tiene ese criterio de lo que hace, porque no sé qué se le puede decir a lo que él hace con sus shows. Eso es una mentira, o sea, es una farsa, es un engaño para la gente. Entonces, a la hora de la hora, yo creo que a Dame sí le va a partir su mandarín en gajos gacho, ¿eh? Pues se traen ganas los dos. Dame está muy, muy entrenado en artes marciales, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, este corriente le aventó una botella. Y imagínate, le da un poco más para acá, le vacía un ojo. No, 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 ya no. Le vacía un ojo y se va a hacer una desgracia ahorita. No, está muy fuerte eso. Realmente sí, lo agarró desprevenido y eso sabemos que no se vale, no se vale llegar así cuando... Ok, si es un pleito de cantina, o sea, el madruguete, bienvenido. Pero estás en una conferencia de prensa, frente a medios de comunicación, y el cazafantasma ya con 50 gandules aparte, o sea... ¡Agárrenme, agárrenme! Y en el momento en que Adame se le acerca, sale corriendo. Esto va lamentablemente a terminar en tragedia, porque cuando los dos estén ahí en el ring, ya sabes quién fue el que dijo que uno no va a bajar, uno se va a quedar arriba. Carlos Fantasma dice eso. Pues va a ser una tragedia, ¿eh? Pero bueno. Oye, lo que dice que Carlos Trejo... Ahí está, su pelea y su dinero de poner. Ojalá vaya un geriatra y a... Y de Carlos Trejo pueda ser la nueva Sabrina. Oye, por cierto, viene Adame, el día de hoy somos Mitch y yo somos... A ver, no es que yo quiero mucho... Sí, es imparcial. No quiero que le pase nada, nada, pero tampoco es que le voy a alguno, porque yo soy... No, no me gusta la violencia. ¿Tú también quieres al cazafantasma? No, 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 pero no me gusta la violencia. No, ni a mí, pero de todos modos se van a dar. O sea, de todos modos se van a dar. Yo tampoco quisiera que se viviera esa situación, porque... No, yo sí. Tú sí. Estamos tratando de acabar con eso, pero pues se van a dar, ¿no ves? Ya viste cómo se aventaron hasta la botella y todo, pues ya mejor yo le voy a Adame. Adame, Tim, también Ana María Alvarado, Rubalcaba. Exacto. Miren cómo presiona, vieron cómo presiona, pura presión. No, está bien, tú vas a apoyar al mamarracho. No, yo no, no, no. A cara de mermelo frijolada. No, claro que no. El foro también, ¿verdad? ¿Con quién, chicos? ¿Trajo a Adame? Adame. 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 ¿Por qué ahí viene? ¿Por qué ahí viene? A ver, digan que no. No, pero mira, ayer Adame es de Jesús y Casasola apoyaban a Trejo. O sea, sí tiene a sus fans Trejo. Pero escríbanos en redes sociales para que nos digan a quién le va. Muy fácil. G.A. Infante. Ahí me pueden decir. Oigan, Roxy Brown, que no sé por qué es Roxy Brown, o sea, Roxana Cortés Chávez, es más sencillo, ¿no? No, no, Roxy Brown. Este, pero ella es la hija de Roxana Chávez, fue acusada ahora por parte de la exmujer de su esposo, de Gerardo, del grupo Caló, de que ella maltrató a su hija, la que tuvo con el cantante. ¿De qué contesta el abogado de ella? Las acusaciones que ha generado o que ha señalado la abogada, porque la misma señora Andrea Gil no se ha presentado a generar acusación formal alguna, son totalmente falsas. Lo que los abogados han señalado, han pretendido desvirtuar el asunto principal, que son las lesiones o la averiguación que existe por las lesiones cometidas en contra de Roxy, a un asunto diverso, que es el asunto familiar que tiene el señor Gerardo Méndez, por la guarda y custodia de su menor hija. Han pretendido desvirtuar esta situación con un tema de alegar violencia por parte de Gerardo y Roxy en contra de la menor, cosa que es totalmente falsa. No existe violencia por parte de Gerardo y Roxy hacia su hija. Por el contrario, están buscando salvaguardar su integridad. En qué forma pretendido tener la guarda y custodia de ella, Gerardo, como padre, para efecto de evitar que siga siendo violentada psicológica, emocionalmente, por parte de su madre. Aparte de la violencia psicológica y emocional, las condiciones en que tiene la menor, la menor es la menor que no está vacunada al día de hoy, no le suministra ningún cuadro básico de vacunación, a pesar de que Gerardo se lo ha solicitado por cuestiones de salud. En diversas ocasiones le han requerido, porque ha solicitado a la señora Andrea Gil, la suspensión de las visitas y convivencias entre Gerardo y su hija, se las ha negado porque le han requerido que acredite esa supuesta violencia que menciona, que es la misma que los abogados de Andrea han señalado. En múltiples ocasiones les han requerido que acrediten de manera fehaciente esa supuesta violencia, cosa que a lo largo del procedimiento de tres años no han podido acreditar. Por ahí hemos tenido conocimiento, por la narrativa de los abogados de la señora Andrea Gil, que ellos no han recibido ninguna notificación, cosa que es totalmente falsa. Se ha negado a recibir esas notificaciones, cuestiones por las que la autoridad ya está haciendo los trámites pertinentes para efecto de notificarles y que se presenten a declarar a la fiscalía lo que a su derecho corresponda. Oigan, la fiscalía de la Miguel Hidalgo, ¿hasta dónde van a llegar? O sea, ha habido lo que se le ve aquí en el ojo, que dice que ya no ve. Es, no sé si un balín o... Sí, fueron, miren la carta, ella estuvo aquí con nosotros, fueron como seis balines, creo lo que fue también... Con una pistola de balines, así es. No ha sido una agresión tras agresión y le preguntábamos aquí, fíjate, cuando vino, ¿dejarías a Gerardo para salvar tu vida? Porque lo próximo es que, en serio, que la maten. Y ya ves que ella dijo, me siento mucho más fortalecida en mi relación en este momento con él y no lo dejaría por ningún motivo. Claro, y tomar en cuenta que si esa señora usa un arma al de balines, no deja de ser un arma y no deja de hacer daño y está, y presuntamente podría estar en el techo donde está la niña, que un día la niña la podría agarrar y se podría lastimar a ella misma. O sea, si es muy peligroso esta situación y ojalá las autoridades ya empiecen a actuar. O sea, si vean la imagen, tiene uno aquí, aquí. O sea, ¿a cuánto está del ojo? Tú ve, 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 velo, por favor. Está a un centímetro, centímetro y medio del ojo. Eso le da más para abajo, volvemos al mismo caso de Adame, la deja sin un ojo. Exactamente. O sea, ¿hasta dónde van a llegar las autoridades? Yo no sé, este señor abogado ya debió haber hecho algo que lo detuvieran a algo a la señora esta, ¿no? Que no se puede todavía, bueno, que en eso están, en eso están, pero que no pueden ir a detenerla por la fuerza que ella necesita ir a estas notificaciones. Exactamente. Es un caso muy complicado legal, pero verdaderamente ojalá y esto tome un rumbo para que ella salve, se salve de esta terrible situación. Así es, le mandamos un beso a Roxy y ya nos habían dicho que ya tenían que tocar como un órgano, como para que estuvieran muy dañado o afectado y de esa manera, pues ya sé que fue una prueba para que hicieran algo. Yo creo que eso, no hay que esperarnos a eso, ¿eh? A ver, señor, ya me quedé ciega y paralítico, ¿ahora sí ya la puede detener? No, pues no. Oiga, señor, ya me cortaron las piernas o las boobies. Ya puede actuar. Por las lesiones, así ya puede, digo, si es que es así, que... Ay, ¿a dónde vamos a parar? Diría la canción. Pero bueno, más adelante, oigan, el hermano de Juan Gabriel ya está listo para desalojar las propiedades del cantante. Aquí usted se entera y además, Alfredo Adam estará en el foro de primera mano para ver con la pelea y también con su ojito. Así que regresamos, no se vaya. Pues fíjense que después de toda la controversia que se generó por las supuestas acciones de Raquel Vigorre, existieron varios comentarios negativos en contra de los cubanos. ¿Qué opina Julio Camejo sobre esto? Vamos a ver. Julio Camejo comenzó su carrera artística en nuestro país hace más de dos décadas y dejó claro que el trabajo no se ha vuelto una obsesión en su vida. Primero lo que deja y luego lo que... Ya sabes lo que sigue, esta famosa frase. Y yo en retrospectiva dije, lo que deja quiero suponer que es el dinero. Entonces lo que apen todo lo demás, pues para mí lo que deja es los abrazos, los momentos vividos, el amor. Eso es lo que yo me quiero llevar, al menos yo. Ojo, no es que yo sea tonto para los negocios porque me gusta estar en el business, siempre estoy arriba de todo. Si no me ves en una televisora, estoy en otra. Si no me ves en un proyecto, me ves en otro. Me ves con... En todo estoy metido. También subrayó que no utiliza sus amistades a su favor. Mis amigos no son aquellos que trabajan conmigo. Mi vida se extiende mucho más allá. Con el mismo gusto, ¿me entiende? Con personas que no tienen que ver con el medio artístico porque también vivo en un lugar donde la gente no precisamente actúa o canta. Conozco, pero no siempre yo tuve la oportunidad de estar frente a una cámara. Yo fui animador, yo estuve en la construcción, yo a veces tuve que cargar cable para poder trabajar. Entonces mantengo esas amistades porque el día que me olvide de dónde salí, de dónde vine, no voy a saber hacia dónde ir. Y es que debido al escándalo con Raquel Vigorra se ha criticado a la comunidad cubana como aprovechados que hacen la cubanada y que se deberían regresar a su isla en lancha. Así que el cubano de 41 años así reaccionó. Lo que dijo Juan o lo que dijo Pedro, que a lo mejor tiene una cámara enfrente y en su universo, en su estrecho universo puede decir ese tipo de palabras, ¿no? Porque finalmente en el momento en el que estamos, hermano, ya el mundo se globalizó. Las fronteras ya es cosa del pasado. Los demás comentarios, te vas a enganchar con eso. Si te enganchas con eso, eres más tonto que la gente que lo dijo. Fíjate que este muchacho camejo me cae muy bien, siempre sonríe, siempre está en disposición de hacer las cosas, de ayudar a la gente. Me cae bien esta cuarta. Oye, lo que me parece absurdo es que muchas personas piensen que la cuestión o el problema que tuvo Raquel, que yo la veo todas las mañanas a Raquel y que es muy respetuosa conmigo siempre en el trabajo, que tenga que ver con una nacionalidad. No, no, no. Ella conmigo siempre ha sido maravillosa persona, te lo juro. No tenemos una relación más allá de vernos en las mañanas, ¿me entiendes? Sí, sí. Es una mujer muy respetuosa conmigo. Es que no es cuestión de nacionalidades. No, no, no. Pues claro que no. Todos los cubanos son malos. No, mira, a mí me tocó en un viaje que me encontré un celular y lo entregué y la persona, era un gringo, me dijo, oye, me acabas de quitar esa imagen que tenía de los mexicanos. ¿Por qué no se engloban? O sea, ¿por qué piensan que todos somos buenos, somos malos, somos... O sea, todos somos diferentes y todas las personas hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Pues, ¿cómo has cambiado, Michi? ¿Por qué, amigo? No, ahora se encuentra algo y no lo regresa. Ay, no es cierto. No, lo cuento con humildad porque, pues, sí me dio mucho coraje que nos estuvieran estigmatizando a todos los mexicanos por a lo mejor errores que tienen solamente algunos. No todos somos iguales, todos somos diferentes. A ver, te cuento lo que me pasó a mí en un crucero en fin de año. Lo dejé en un pueblo, mi celular. Regresamos al barco. Entonces, oiga, que mi celular, no sé qué. Pues, si quieres, bájate por tu celular, pero ya no te subes al barco, porque el barco se va en cinco minutos. Entonces, no, pues, es que mi celular era así, no sé qué. Al otro día llegamos a otro puerto y bajé a recepción, pues, para ver si se ven algo en mi celular. Y ahí está mi celular. ¿Qué tal? O sea, lo mandaron, no sé si por avión o por no sé dónde, de esa isla a otra isla de Brasil y me lo entregaron. Exactamente. No, realmente en este país hay gente buena, hay gente honrada, hay gente trabajadora. No, pero en Brasil, ¿eh? No, aquí en Brasil. Pero yo volviendo al tema de mi México, que a mí luego me duele de cómo nos pueden llegar a tachar. En México hay gente maravillosa. Y los cubanos son gente maravillosa. La mayoría del cubano es gente decente. Son grandes amigos. Y la mayoría del mexicano también. Y tú y yo trabajamos mucho tiempo en Telemundo, en Jaya Lía, en Miami, con una gran comunidad cubana que les mandamos mil besos. Con hartos cubanos, a quienes son amigos míos y los quiero mucho. Yo también. Y Mónica también. Ahí les informamos que Javier Sánchez Santos, que había sido declarado como hijo biológico real de Julio Iglesias. Ahora lo felicitamos, ahora nos comunicamos en vivo con su abogado, el que representó a Javier, el licenciado Fernando Ozuna, hasta España. Abogado, buenas tardes y felicidades. Buenas tardes en México, buenas noches en España. Encantado de estar con ustedes. Abogado, ¿cuándo les dio la declaratoria de que este joven en realidad sí es hijo real sanguíneo de Julio Iglesias? Pues mire, ayer, ayer y ayer de julio tuvimos la feliz noticia de que salió la sentencia, nos notificaron la sentencia y el juzgado establece que Javier Santos es hijo de Julio Iglesias. Con lo cual, una inmensa alegría. Estamos eufóricos, estamos muy contentos. Ha sido una lucha muy grande, mucho tiempo, pero ya lo hemos conseguido. Hemos conseguido, genéticamente, teníamos el ADN de Julio José Iglesias Reiles. Se comparó con el de Javier Santos y coincidía en un 99%. Y también el laboratorio genético estableció que ambos eran hijos de Julio Iglesias. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está Mónica Noguera por acá? Fíjate que todos estos años no se podía comprobar o determinar que era hijo biológico porque Julio Iglesias no se hacía esta prueba de ADN. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué únicamente con la de su hijo sí están declarándolo? Legítimo. Hijo legítimo. Ha sido muy importante la negativa, el no, el no de Julio Iglesias a hacerse la prueba de ADN. En España, las leyes, los tribunales sancionan mucho, castigan mucho a ese padre que se niega, que no va a hacerse las pruebas de ADN. Porque si no sería muy fácil, cualquier padre se niega, dice que no y ya se libra, se libra de la paternidad. No, no, los tribunales establecen esos castigos, esas sanciones, esos efectos negativos para los padres que se niegan a hacerse la prueba de ADN. No solamente eso, sino también tiene que haber algunos indicios o alguna sospecha. En este caso, el parecido físico es muy grande. Y después, fíjense, justo Javier nace a los nueve meses justo de haber tenido relaciones durante ocho días, Julio Iglesias y la madre de Javier, María Dice, en Gerona, en la Costa Brava. Nació justo a los nueve meses de haber estado Julio Iglesias junto, ocho, nueve días, con la madre de Javier, con María Dice, una bailarina portuguesa. Oiga, abogado, ¿y ahora qué procede? ¿Qué sigue? ¿Julio ya habló con su hijo? ¿Ya se encontraron? ¿Se van a encontrar? No. ¿Habrá que ver qué parte de la herencia le corresponde? ¿Qué sigue? No. Bueno, ahora es posible que recurra la sentencia. No nos preocupa, no nos angustia que recurra la sentencia. La sentencia está muy bien elaborada, la sentencia es muy buena y posiblemente ese recurso no conspere. En el momento que ya la sentencia sea definitiva, pues Julio, perdón, Javier, Javier, tendría derecho a usar los asignidos de Julio Iglesias y más adelante, cuando Julio Iglesias, pues fallecha, tendría derecho a la herencia de Julio Iglesias, que como se sabe, es de cantidades muy importantes. O sea, pero si finalmente también lo que se busca es la lana, el dinero de Julio. Ahora mismo lo que se busca es dignidad, es paz, es tranquilidad, es justicia. Bueno, todo eso se ha conseguido y ya más adelante, pues ya veremos las cuestiones económicas. Ahora mismo no nos preocupan y nos afectan esas cuestiones. Bueno. Abogado, gracias, felicidades y buenas tardes, noches hasta España. Buenas tardes, buenas tardes en México, encantado de estar con ustedes en México. Igual. Muchas gracias, muy amable, abogado. Pues así es las cosas. Nueve hijos, nueve hijos de Julio. ¿Nueve con este? Nueve con este, sí, con Javier Sánchez Santos, así es. Pues una novena parte del pastel es un lanal. Exactamente. Vamos a ver ahora también cómo me gustaría saber más adelante que se da alguna conferencia de prensa a Javier para ver cómo se siente o cuál es su sentir por ahora, ya ser legítimamente reconocido, ser muy importante, ¿no? ¿Tú crees, amigo, que si quiera buen la lana? ¿Tú crees que sí? Pero también quieres saber de... Su origen. Exacto. Quieres que la gente acepte de dónde viene. Pero si le toca 200 millones de euros. Ah, no, bueno, pues nada, nada, despreciables, ¿vea? Pues venga, che pa'cá. O, ok, no soy tu hijo, Julio, pero tengo 20 millones de euros. Ya me estoy a quedar contento, yo creo, ¿no? ¡Ándale! El caso de Inés Gómez Montt, el empresario Javier Díaz, reveló que ya llevó a los juzgados la lucha por ver a sus hijos e incluso la conductora ya está notificada. Ya está notificada, ¿no? Pues tiene un lapso de no sé cuántos días para contestar o para presentarse y darle seguimiento, ¿no? A todo esto. Desde hace cuatro años yo por las buenas intenté, ¿no? Les hablaba y no me los pasaba o no están o no quieren hablar contigo. Un año y medio de mi vida yo intentaba, pues como que Inés, vamos a, ¿cómo se llama? A coordinarnos, a ver cómo darle una estabilidad a esto. Al principio me decían que no estaba. Entonces, a ver, señores, le pueden decir a la señora que regreso en 15 días para que sepa que voy a venir y que me entreguen a mis hijos. Pasaban 15 días y, no, pues, este, no están, que todavía no llegan de la escuela, ¿no? Pues aquí los espero. Pues ahí me esperaba y, no, pues, que, ¿sabes qué? Pues que no, que ya no, que no van a venir. Y luego, bueno, avísenle que voy a regresar en 15 días. Pasan otros 15 días y, este, y lo mismo. Todo este tema de lo legal, pues también me sirve a mí para el día de mañana, pues, demostrar que he estado como que al pendiente y he querido verlo, ¿no? Para Inés, como lo he dicho en muchas ocasiones, es, ya vamos a dejar de hablar mal de, ¿no? De, pues, en este caso de mí y vamos a hacer las paces por el bien de nuestros hijos y, pues, te invito, Inés, el día que quieras a hacer esto público y llevarnos bien y que pueda ver a mis hijos y todos contentos. Pues vamos a estar pendientes a ver qué sucede. Yo, por un principio básico de respeto a tres menores de edad, que son los triates hijos de este señor y de Inés, no voy a opinar. Y nada más rápidamente, también se respeta que Inés está manejando esta situación en comunicar las cosas mediante redes sociales en comunicados, porque luego mucha gente dice, ay, es que no sale a dar, pues, es ya muy respetado. No puede, porque tienen cuatro hijos. Exactamente. Que Inés y los triates, ¿no? Exactamente. Pero la critican mucho, ella es su manera de llevarlo y es muy respetado y es lo que más le conviene a su situación y adelante, ¿no? Oigan, hemos estado muy pendientes del estado de salud del pequeño Dante, el hijo de Ferdinando Valencia. Ahora, el actor compartió que el panorama comienza a esclarecerse. Después de que la parte médica había mantenido aislado a Dante de sus papás, Ferdinando Valencia y su mujer, Brenda Kellerman, han podido estar cerca de su niño y compartirlo con el público. A través de sus redes sociales y de su blog personal, el actor grabó la evolución de su mellizo y la lucha que el pequeño, de tan solo poco más de dos meses de nacido, ha tenido para aferrarse a la vida. Está despierto, mi nene, ya no tiene cables tantos. Aquí estamos, mi amor, aquí estamos. Todo va a estar bien, campeón. Vas muy bien, vas muy bien, mi rey. ¿Quieres llorar, verdad? Ánimo, mi rey. Te necesitamos fuerte, fuerte, mi campeón, fuerte. Dante lo está haciendo muy bien. Muchos de los problemas los está sacando adelante. Esperamos ya definitivamente conservar su vida y sobre todo que tenga una gran calidad de vida. Yo aquí conflictuándome porque quiero estar al lado de él todo el tiempo. El actor ha pedido a través de sus redes sociales la unión en oración de sus seguidores y amigos para mover energías positivas y que lleguen a su bebé. Y vaya que está funcionando. Ya no tiene su hece de la orina. Ya lo hace solito. Ya trae pañales. La respiración está al 50-50. Está mucho más calmado. Los sedantes ya bajaron. Su corazón está haciéndolo bien. Sus pulmones, su pulmón, su pulmón. Todo va increíble. Y ya aparece él. Dante, aquí estoy, bebé. Aquí estoy, mamá. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Le mandamos a las buenas víveres. Dios quiera que este pequeño bebé se salve. Dios quiera. Y qué corazón y qué garras de este chavo. De los dos, de su mujer también. De Ferdinando y de su señora esposa. Dios los bendiga. Dios está ahí arriba. Así es. El poder de la oración es muy, muy fuerte. Oiga, vámonos con más hijos de su Wi-Fi porque quiero que vean esta foto que subió Adal Ramones cuando era bebé. Míe nomás. Bien chapeadito. Yo voy a subir una mía. Dice, ja, ja, ja. ¿Qué onda con la pose que me pusieron mis papás? Yo voy a subir una mía a cuerpo completo. Pues fíjate que no le veo tanto parecido a cómo está ahorita. Había hecho un montón de cirugías. No, pero hay que... Ay, bueno, lo dijo Gustavo. No, 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 no. A ver, se hizo el pelo. De que no tiene nada de malo. O sea, se hizo el pelo. Después se hizo la nariz. Después se quitó los dedos. Luego lavar... No sé, varia, 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 varia. Los ojitos divinos. Pero para eso, para eso es la cirugía. Para eso el señor ha trabajado y ha ganado mucha lana para hacerse las cirugías y verse más joven. Y el día de mañana yo también lo voy a hacer. No se preocupen. Los voy a invitar. ¿Qué te vas a hacer, Gustavo? ¿Qué te quieres hacer? ¿Qué quisieras hacerte? ¿Qué me quiero hacer? Quitarme las bolsas de los ojos. Pues ya no te desviles tanto, Gustavo. Eso es la sal que comes. No, no, cual sea de grasa. Quítale, bájale a la sal y al azúcar. Después, acá, los cachetes. Bájale el azúcar. Y la papada de entrada. Y después vemos lo demás. Pero de la cara estás muy bien. O sea, no tienes arrugas, nada, amigo. O sea, no te hagas ya nada de la cara. O sea, no te toques la cara en el sentido. Nomás aquí ya. Pero ya ahorita no estamos discutiendo. Ay, bueno. Se pone nervioso. Estamos como el flavor. ¿Y tú? Amigable con el medio ambiente. Pues yo ya me hice los cachetes, aunque no parezca. O sea, Bichot, las bolsas de Bichot. ¿Me quitaste cachetes? Les enseño luego el que antes y después. No. Antes era una torta de la barda yo. A ver, pero te quitaste las bolsas. Sí. Por acá adentro me sacaron la grasa. La grasa o algo así, ¿no? Y sí, se me afiló la cara, aunque no parezca. Y me puse nada más relleno de ácido hialurónico en la nariz, porque la tenía muy caído. Y porque desde que llegué aquí a la Ciudad de México batallaba luego por respirar. Siempre he tenido problemas con mi nariz. Claro. Y ya. Sí, fue por eso. Claro, no, no. Fui por eso. Por eso se. Aunque no. Te pido la nariz para respirar. Pues sí. ¿Pero qué tienes que ver que no puedes respirar? Ay, luego te explico, porque no es un programa de medicina. Ahora, imagínate a los que tengan la nariz así, se van a morir aquí en México. Por eso. Porque a mí me la desviaron de chiquito la nariz. A ver, ¿qué tiene? Yo ya tuve una honestidad. Yo sí me lo voy a hacer cuando tenga tiempo y dinero. Pues yo ya dije, me puse relleno de ácido hialurónico y me favoreció mucho. Pero no busques un pretexto. Pero era porque no podía respirar. Dienes que llegué a México, fui a ver al doctor. Sí, te vi que estabas ahogándote. Ah, pero no, pero en otras cosas. Hagan, ¿recuerdan que hace unos meses salió una chica venezolana igualita? O sea, parecía la gemela de Aislinn Derbez. Pues Eugenio Derbez respondió de primera mano. Si no cree tener hijos en otras partes del mundo. Ándale. En Julio Iglesias. ¿Qué tan cierto es de que no has ido a Venezuela? ¿Qué pasó? No, me gusta mucho jugar con las redes sociales. Te digo que es difícil. Yo de repente antes de picarle y darle sen, me tiembla el dedo porque digo, híjole, ya de cualquiera puede ponerse loco y malinterpretarlo. Pero yo soy muy juguetón. Y me llegó este tweet de una niña que de verdad se parecía mucho a mi hija. Decía, es que me confunden en la calle con tu hija. Y la vi y dije, caray, sí se parece muchísimo. Entonces hice la broma de, porque vi que era de Venezuela y dije, pues sí, pero sí se parece, pero yo nunca estaba en Venezuela, lo juro. Y fue una broma, pero se volvió un poquito viral. ¿Llegaste a tener en tu momento, tu temporada, de que si eras como que, o sea, de no sentar cabeza y a lo mejor que sí pudiera haber llegado a pasar o no? ¿De qué, de...? De que pues voy a estar ahí un derbez en alguna... Ah, que me aparezca un hijo perdido. No, 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 imposible. No, no hay manera. Ya verás. Mira, aparte los hago como con sello. O sea, no hay manera que aparezca un niño y no... No, no, no. No existe. Es una cuestión genética, no sé qué sea, pero sí, de verdad creo que tengo los genes muy fuertes. Porque todos mis hijos se parecen mucho a mí y yo creo que me debían haber puesto diógenes, porque mis genes sí son muy fuertes. Pero está bien, porque es buena combinación, porque me salen bien, me salen bonitos hasta eso. Malo que me salieran como yo, pero no, es una versión mía, pero muy bien, muy mejorada. Yo creo que debería dejar la actuación y dedicarme a hacer hijos. Me iría mejor y no sería tanto trabajo. O sea, sí, pero... De verdad, la neta te quedé. Sí. Y si los chamos, todos están guapísimos. O sea, Badir, José Eduardo, Aisnín, la niña Aitana. O sea, todos están muy guapos. Todos le salen bien bonitos a Eugenio. Y si todos, mira, la nariz, la parte de la nariz y ojos... Mira la cara de Aitana, qué cosa tan bella. Y como decías, Gus, viene el reality show próximamente. Viene el reality de los derbeos, van a ser 10 capítulos. Va a estar muy cómico esto, para que no se lo pierdan. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no hay guiones, no hay nada, pero si les decían qué situación les interesaba, que se resaltaran, entonces yo creo que está... Hasta Aitana sale, fíjate. Hay en serio, va a estar muy buena, para que no se lo pierdan. O Simona. Bueno, desalojo en puerta, fíjese que todo parece indicar que don Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, se ha quedado sin recursos legales para combatir a su sobrino y heredero universal del cantante Iván Aguilera. Pero será cierto, nos comunicamos por eso con su abogado, con la Inal Vicente Melgoza. Buenas tardes, licenciado. ¿Nos puede platicar la situación del señor Pablo Aguilera? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Igual, gracias. Buenas tardes. A tus órdenes, dígame. La situación, licenciado, de don Pablo Aguilera, ¿cuál es actualmente? ¿Va a desalojar o no? Bueno, el día de ayer, perdón, se tramitó ahí a favor del señor Pablo Aguilera Valadez un amparo. Un amparo relativo a la cuestión de la resolución que emitió el magistrado en lo que vea la revisión que hizo a la sentencia de primera instancia. No entendimos. Entonces, vamos a esperar a que la Cotestad Federal por ahí resuelva el amparo para ver lo concerniente al resolutivo a favor del señor Pablo. Oiga, para la gente que no somos abogados, ¿qué significa lo que nos acaba de decir? Porque me quedé exactamente igual o peor. Ok. Bueno, que como de algunos medios, digo, no hablo en particular, sino en general, algunos han distorsionado la información respecto de la naturaleza del conflicto. Bueno, entendemos que las negociaciones se truncaron cuando don Pablo siempre ha estado en la mejor disposición de entregar los bienes que son materia del juicio. Ok. Pero se truncaron cuando había cantidades que ellos estaban solicitando para los efectos de la reparta, supuestas reparaciones del daño que se iban a hacer en los inmuebles y una renta o un alquiler que se estaba solicitando por parte del señor Iván Gabriel Aguilera. Entonces, aquí como ya lo había argumentado anteriormente, el señor Pablo Aguilera Valadez se le absolvió de todas esas prestaciones por parte del juez. Ok. Ahora, ¿cuánto solicitaba Iván a través de su abogado que ustedes le dieran? Bueno, como se argumentó en una conferencia de prensa que se hizo anteriormente, eran entre 10 y 15 millones los que ellos estaban solicitando respecto a los supuestos daños que presentaban los inmuebles, cuando los inmuebles pues en realidad no han presentado daños más que el deterioro natural de los mismos por el transcurso del tiempo. Claro. Oiga, entonces ahorita se acaban de amparar, ¿para qué? ¿Para no pagar esos 15 millones? ¿Para no regresar las propiedades? ¿Para qué, abogado? No, el amparo que se está presentando es básicamente para que un magistrado revise esa resolución derivado de algunos motivos que nosotros creemos que no son apegados a derecho en lo que vea el resolutivo. Entonces, para esos efectos es de los que se está solicitando el amparo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, abogado. Muy amable. Amado. Yo con todo respeto no lo entiendo. Sí, pues mira, él sigue insistiendo que Pablo Aguilera está a la mejor disposición de salirse, pero necesitamos también conocer de una manera pues mucho más coloquial cuáles serían las formas, si habría consecuencias en caso que no quisiera o no. Amigo, yo se lo pregunté al abogado, dice, el resolutivo del magistrado de la sentencia es que, bueno, se está evitando el pago de los 15 millones. Que se le estaban achacando. Exactamente. Pues ¿de dónde lo va a sacar el don Pablo, no? Sí, 15 millones. Desalojado también. Pues yo creo que no tiene con qué pagarlo. Con qué pagarlo, claro. Exactamente. Y oigan, más adelante, ¿acaso un baile ya está lista para creer nuevamente en el amor? Ay, Dios mío. Además, Alfredo. Ya llegó. Ya llegó. Está aquí en el foro de primera mano. Le sacaron un cuchillo, sacó uno o no un cuchillo a la conferencia de prensa, como aseguran medios digitales. Aquí no lo va a decir él de primera mano. No se vayan. Mi destina, tenemos a una gran historia de vida. Un hombre que se ha resurgido de entre las cenizas. Su nombre, Pancho Barraza. Y a tu papá, después de que embaraza a tu señora madre, ¿se desaparece? Me cuentan que al nacer yo, se me quedó viendo, ¿no? Ese niño, híjole. No, no quiero pagar las que debo. Después mi mamá encontró otra pareja. Yo estaba algo enfermito, estaba en el hospital, cuando ella se fue. Uy, va a estar buenísimo. ¿Saben con qué historias se van a topar de Pancho Barraza? Además, el cuate es el showman número uno que yo conozco en este país. No conozco otro tan polifacético como Barraza. De los últimos conciertos que fuiste todavía este año, Bagus. Sí, o sea, ya no está Juan Gabriel. No está Juan Gabriel. No está Juan Gabriel. O sea, entonces yo creo que Pancho Barraza es el showman número uno de México. Así lo vamos a ver este sábado a las 9 de la noche en el Minuto Camino Mi Destino para que no se lo pierda como siempre. Las mejores entrevistas aquí que hacen mi compañero. Gracias, amigo. Oigan, y a partir de hoy, hasta el 4 de agosto, podrán disfrutar de Disney on Ice. Descubren la magia. Esto es del Auditorio Nacional, así que nosotros, fíjense que estuvimos regalando boletos a través de nuestras redes sociales. Así que muchas felicidades para Carlos Quetzal Rodríguez y a Carolina Zochipa. Los demás participantes, no se despeguen porque tenemos más sorpresas para ustedes y gracias a Disney on Ice por estas cortesías para todo nuestro público de primera mano, como siempre regalándoles lo mejor, ¿no? Exactamente. Oigan, y fíjense, hay alguien que nos hizo reír y ahora les da mucha alegría a los niños. Él es un ejemplo de voluntad y disciplina. Y ahora Rubén Serra, que es de quien hablábamos, compartió cómo conoció la fama a meses de haber llegado a este mundo. Esto en su trayectoria en vida. A mi mamá le encantaba, le encanta todo lo que es la farándula, ¿no? Entonces, pues, nos inscribía mucho a comerciales. Yo tenía 11 meses. Una marca de alimento para bebé saca una convocatoria para buscar a un bebé representativo de cada país. Entonces, mi tío mete esta fotografía y esta fotografía gana. Y durante 11 años fue imagen de estos frasquitos. A mí me encantaba poner el Canal 11 y ver los conciertos de ópera. Entonces, lo que empecé a hacer fue tratar de imitar a los cantantes de ópera. Ahí yo corría un riesgo porque si yo no acomodaba bien la voz, o sea, podía haberme echado a perder la voz. Entonces, curiosamente, acomodé la voz de forma natural. Estudié veterinaria, terminé la carrera y todo lo demás. Puse, monté mi consultorio. Sin embargo, yo ya había estudiado doblaje y eso me quitaba mucho tiempo para estar en mi consultorio. Entonces, decidí cerrar el consultorio. Me empezó a ganar mucho más la ocupación en tiempo y el amor a la carrera artística. Y entonces, pues ya me dediqué más a este maravilloso mundo de la farándula. Yo no quería ser actor, yo quería ser cantante. Y me acerqué a disqueras y me cerraron las puertas por todos lados en disqueras por el sobrepeso que yo tenía. Poco a poco, conforme fui creciendo en esta carrera y las oportunidades también que me empezó a dar Televisa para poder estar en ciertas telenovelas. O sea, yo veo mis primeras escenas entre novelas y digo, qué barbaridad, qué horror, no sé cómo me contrataron. Mi carrera de actuación fue de oficio. Nunca tomé clases en una institución como tal, pero estuve siempre cobijado con los mejores actores. O sea, ya no tenía yo que... Estaba yo sobre las tablas aprendiendo cómo se tenían que hacer las cosas con actores de primer nombre, primeros actores. Y quién mejor que ellos me fueron los que me dieron clases, ¿no? Entro a hacer un espectáculo que era el Radio City Christmas Spectacular de Nueva York, aquí en el Auditorio Nacional. Encabezando el espectáculo, lo hice durante dos años, que fue cuando estuvo el diluvio que viene. Pero también se me presenta ahí la oportunidad. Carla Estrada me da la oportunidad para estar en Alborada. Decidí quedarme en México. Decidí aceptar la propuesta que me hacía Carla Estrada. Creo que fue la mejor opción en mi vida porque esto me dio también el reconocimiento de que me conocieran muchos de los productores en Televisa. Sheila entra a hacer una telenovela con Lucero. Y entonces queda un gran espacio que llenar. Entonces, Jorge Ortiz de Pinedo empezó a buscar una persona que sustituyera a Sheila. Yo estaba trabajando con don Manuel Fábregas y con Fela en una obra de teatro que se llamaba Sorpresas. Estaba yo cambiando mi camerino, tocan la puerta, abro la puerta y me encuentro a don Jorge Ortiz de Pinedo parado en la puerta de mi camerino. Y me ofrece el personaje. En esa época yo estaba empezando a ensayar a Ladino y entonces yo le dije a Jorge, sabes que yo sí quiero entrar, pero estoy empezando a ensayar esto. Y él me pedía tiempo de 100% de tiempo. Dije, déjame hablar con los productores. Y me dijo, ¿cómo? Te estoy ofreciendo un personaje que te va a catapultar en tu carrera. Le dije, sí, pero les debo un respeto a los productores. Me dijeron, Rubén, es una gran oportunidad, por favor. Y entonces le hablé a don Jorge, le dije, Jorge, ya estoy, vente para Televisa. Y fue una situación impresionantemente vertiginosa. Mi querido Rubén Cerda, te mando un abrazo. No sabes qué buen tipo, qué buena familia, cómo ha hecho una industria familiar. Él, porque trabaja a Teres, su esposa, sus hijas, su hijo, que es mago, él y demás. Me gusta la familia que han hecho ellos. Y fíjate, hablando de grandes trayectorias, nos vamos con la primera actriz, con Norma Lazareno, que reveló qué condiciones pone al aceptar un proyecto. Más de 60 años avala la carrera artística de Norma Lazareno. De primera mano, la actriz reveló si hoy en día es más exigente a la hora de elegir proyectos laborales. Bueno, sí, desde luego. Tengo que estar muy contenta y tengo que estar rodeada de gente, aunque no la conozca. Hay gente, como en esta obra, las conozco a todas, son amigas mías de toda la vida. Pero hay gente que no tiene esa oportunidad de haber trabajado antes. Pero gente sana, de mente, sin egos, sin vanidades, sin sentir. Yo valgo más que tú o yo valgo, he hecho más cosas que tú, ese tipo de cosas. Ya a estas alturas a mí me da mucha flojera batallar con ese tipo de compañeros o compañeras. ¿Pero acaso ha llegado a exigir el primer crédito? No, los productores saben muy bien en qué lugar me ponen. No. También cuando me empezaron a poner en la televisión y con la primera actriz, Norma Lazareno, yo jamás pedí ese título y fue para mí una sorpresa, perdón, fue una sorpresa cuando vi el anuncio ya en la televisión y que decían, y con la primera actriz. Entonces, el productor sabe ubicar a la gente donde ellos consideran que debe estar uno. No hay que pelearlo. Sin embargo, existen tres peticiones precisas para que Norma Lazareno pueda trabajar con un productor. Mira, tiene que ser buen, según mis ideas, tiene que ser buen proyecto, buen crédito y buen sueldo. Si falla alguna de las tres cosas, a lo mejor lo hago. A lo mejor lo hago, sacrifico un poco la parte económica, pero si me encanta el papel, el personaje y la historia, pues sí lo hago porque ha sido mi vocación de toda la vida. A Norma Lazareno una actriz que tiene una solvencia escénica. Yo la he visto muchas veces en teatro y ella tiene un penar, un pesar muy fuerte. Ah, claro. Se murió una de sus hijas. Sí, 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 pero fíjate que cuando ella habla de Paulina, justamente lo hace con una fortaleza y es una mujer que lleva años haciendo telenovelas, haciendo películas, teatro y de un nivel espectacular, como una primera actriz. Tiene derecho a pedir lo que quiera en cuanto a cobro, en cuanto a calidad de proyecto, porque lleva 40 novelas, 39 novelas, 39 novelas para ser específico, casi 60 películas ha hecho esta señora. Su trayectoria es... Teatro, que empezó desde mucha vita. Pues cómo vamos a olvidarla en esta película de Isabel, María Isabel que hizo con Silvia Pinal, que era la hija de don Ricardo, el patrón de la casa. Ella era la hija de don Ricardo. Luego ha sido un obra de teatro con doña Silvia Pinal, adorables enemigas. Te las comías, te comías. O sea, te dan ganas de subirte y morder a Silvia Pinal y a doña Norma Lazareno, con todo el respeto, por supuesto. Estaban deliciosas, deliciosas en el escenario. Un beso, querida Norma, te quiero. Por supuesto, todo el respeto para ella. Oye, llegó el momento de mostrar las fotos del recuerdo. Porque es jueves de redes sociales. Porque es jueves de redes sociales, exactamente, donde ponemos las fotografías. Ahí está, fotografías del pasado. Yo creo que esta foto, fíjate, cuando la revista Eres comenzaba... No, bueno, ya tenía sus añitos. Yo creo que fue del 2000 esta portada. Yo compré esa revista, fíjate, yo me acuerdo que la tenía porque venía un artículo de las Spice Girls adentro. Yo era súper fan y por eso la compré. Esta portada la hicimos en Los Ángeles, California, justamente, en Hotel Roosevelt, que tú conoces por allá. Por supuesto, ¿cómo no? Lo hicimos ahí en el, fíjense, en el Roof Garden, allá del... ¿En la azotea? Allá en la azotea, porque Ricky tenía que viajar, me acuerdo, sería después de la sesión fotográfica. Pero un gran recuerdo. Qué bonita fotografía, ¿eh? ¿No qué era? Qué bonita fotografía. No, no. A ver, la que sigue, chavos. A ver, mi foto de recuerdo conmira nada más, con Carlita Luna. ¿Cuál eres? ¿La derecha o la izquierda? Yo soy el arriba, amigo. Oiga, no, más respeto, por favor. Fíjense que Carlita Luna, como sabemos, es la bandera morena que falleció de cáncer y siempre una... Aquí, esto fue una televisora Monterrey a la que yo trabajé durante seis años y una mujer divina, una mujer que siempre te saludaba, platicaba contigo. Yo no conocía ninguna de ellas, o sea, pero me dicen que son talentosísimas, ¿no? Talent, amigo, era un show que realmente lo disfrutabas. De las lavanderas. Lo disfrutabas de las lavanderas. Y bueno, sabemos que después por ahí hubo una situación que las distanció. Es que una le bajó el marido a la otra, o sea, es un detallito, es un detallito. Pero bueno, un beso hasta el cielo para Carlita Luna y a toda su familia. Oye, y vean la que eligió en mí. Ay, pero hoy me ve, ¿cómo se vea la foto? Ni más ni menos que con Frida Sofía Guzmán, cuando me quería. Cuando te quería. Pues ya, hablen algo. Si no le habla a su mamá, tú crees que no le va a querer hablar a mí. De primera vez. Oye, pero fíjate que nuestra querida Frida Sofía, pues ahorita está preparándose para un proyecto que va a hacer. Oye, va... El Balón de Oro. El Balón de Oro va a cantar. Sí, va a cantar el Balón de Oro, exactamente, y tiene un reality show, también hemos estado enseñando una fotografía. Sí, sí, va a hacer un reality ella. Tiene mucho trabajo ahorita Frida. Entonces, mucha suerte Frida, te mandamos un fuerte abrazo. Así es, bueno, a ver, temas fuertes. Ayer de primera mano les mostramos lo que ocurrió durante la conferencia de prensa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Hoy les tenemos más detalles de esta pelea. Las cosas se salieron de control durante la conferencia de prensa de Alfredo Adame y Carlos Trejo, en la que la idea original era dar retalles acerca de la pelea en la que se verán cara a cara el próximo 12 de agosto. Alfredo Adame lanza un reto. Y es que desde la llegada del actor al gimnasio, los humos se calentaron cuando provocó al cazafantasmas, haciéndose hacia adelante, lo que ocasionó que Trejo quisiera irse a los golpes tirando el primer puñetazo. Y Adame se defendió con unas patadas. Cuando los presentes pensamos que las cosas ya se habían calmado y que la rueda de prensa transcurriría con normalidad, Carlos Trejo perdió el control mientras Adame respondió una pregunta y le arrojó una botella de agua que le causó una herida en la ceja izquierda. Alfredo reaccionó tratando de irse a los golpes, pero personas de seguridad del lugar impidieron que sucediera. Del esfuerzo que estaba haciendo el conductor al tratar de quitarse encima las manos de los hombres que lo detenían, la sangre empezó a recorrer su rostro hasta llegar a su boca. Pero eso no impidió que desarmara el pedestal del micrófono para arrojárselo. La gente con la que venía de Cazafantasmas los llevó hasta un cuarto para evitar más peleas. En ese momento Adame fue atendido por los paramédicos. Alfredo, necesitas atención, se te está inflamando hermano. Vamos allá arriba, ya si después de eso quieres ver otra cosa, pero ahorita necesito que te atiendas. De una vez hombre, no pasa nada. A su regreso Alfredo atendió a los medios de comunicación y aseguró que a pesar de esta agresión, el evento seguía en pie y que lo único que hará es estar completamente alerta. Se va a firmar una carta responsiva ante el notario donde se corren todos los riesgos hasta la muerte incluso. Por su parte, Carlos Trejo aseguró que su reacción fue un coraje acumulado debido a los enfrentamientos pasados. Entre ellos, supuestamente que Alfredo Adame había querido atentar contra su vida por lo que esa vez una persona falleció. Matan en la puerta de mi casa a un muchacho de 20 años. Aquí está el acta. El que nos avisó que iban a atentar en contra mía fue el asistente de Adame. Aquí está el acta. El acta de homicidio. Ese es el muchacho que mataron. 20 años de edad. Víctor, le decíamos el chené que ya era como mi hijo. Aquí están los documentos. Aquí está. Lo confundieron conmigo. Y en el momento que estaba aquí y revisen sus cámaras el señor lo primero que hizo fue esto. Y después de lo que estás viendo que sucedió no me la puedo. Finalmente, reveló si el día de la pelea estará dispuesto a respetar las reglas en las que se menciona que no puede morder al contrincante picarle los ojos o lastimarle los dedos. Como quiera quiero y como pueda puedo. Si el señor va a respetar las reglas allá arriba me mantengo respetuoso. Si el señor no respeta las reglas de todos modos va a valer gorro porque no me voy a bajar de ahí hasta terminarlo. Le doy la más cuadra de las bienvenidas a la señora Alfredo. Mi querido Moni Preciosa. ¡Avame! 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 Para la próxima conferencia de prensa ya tengo mi herramienta de defensa personal. ¡Avame! Sirve dos para parar golpes para batear botellas que duelen y todo el rollo. Y también vi que anunciaban ahorita fajas o algo así, Brasisto. Pues que le regalen uno para este... Exacto. Para que le haga la liviana ahí. Sí, sí. Mi Sabrina, amigos. Oye, Adame. ¿Qué pasó? Tú estabas tranquilo. Mira, está lo que trae a la secuencia rápida. Yo llegué, se había hecho una conferencia de prensa para presentar la pelea, para que los medios supieran exactamente de qué se iba a tratar, cómo iba a estar, cuál es la fecha y todo este asunto. Porque todo era dimes y diretes que los había provocado él. Entonces, yo llego a la conferencia de prensa, me reciben, entra él primero y después entro yo. Cuando vengo entrando a la... donde está la mesa y donde están las... las personas que van a hablar, ¿sí? Me dice la prensa, Adame, una pose que no sé qué. Entonces, me paro y me dicen, no, pero una pose de boxeo, algo así. Cuando me paro aquí, en pose de boxeo, estoy aquí, este mamarracho este me empieza a decir, ¿los puedo decir? Sí, tú dices lo que te quieras. Me empieza a gritar, pinche puto de mierda, agarro y dice, pinche puto de mierda, y no sé qué. Y yo seguía posando, dije, no, ni lo voy a pelar, mi entrenador Israel ya me había preparado psicológicamente. Entonces, seguía la mesa y este, es pinche puto... Y me estaba diciendo... Y en una de esas, pues cuando ya dije, ya tiene las fotos y todo, en ese momento me volteo y nomás le hice así, mira, tienes tanto el pánico que tiene, que nomás le hice así y como así y luego, pero agarra, se echa para atrás y luego como que se viene para adelante, pero como que agárrenme, ¿no? Agárrenme y echándose para atrás. Agárrenme, agárrenme, lo voy a matar. En ese momento, me le dejo ir, le aviento una patada, se la pego en el estómago, hazte de cuenta que le... Ahí está, ahí se ve la patada. Hazte de cuenta que le di una patada a un balón desinflado, porque está gordo, marrano y bofo. Y entonces, le doy la primera patada, le doy la segunda y luego tiro un izquierdazo. Y es que no se lo di de... Mira, ahí está una, ahí está la otra y luego le tiré un izquierdazo al principio. Entonces, bueno, es ok, ya mi entrenador, que es el único que me puede calmar. Mira, ahí está el rollo, ¿no? ¿Quién es tu entrenador? El pelón que está ahí. Aquí la pregunta es, ¿si sacaste un cuchillo o no sacaste un cuchillo? Bueno, déjame decirte. Y entonces, pues ya me llevan, me llevan, me llevan a las 100, me sientan y todo. Y empiezan, pues que la pelea, que será que esto y que el otro. De repente, una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues que esto, que el otro y de repente dice una reportera, oigan, no tienen miedo a hacerse daño y ta, 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 ta. Y entonces yo le digo, mira, yo no tengo miedo de esto de vivido. todo y he andado en las artes marciales y tengo esto y cuando estoy diciendo lo que tengo en el taekwondo, de repente, ¡paz! Un impacto tremendo así, un impacto tremendo. No me noqueó, no me cortó la luz, no me, nomás me quedé así. Un demoniazo. Sí, un demoniazo, mira, ahí está. Y si lo pasas en cámara rápida, es todavía, en cámara normal, perdón, es todavía más, más este, dramático en cámara normal. Entonces, de repente, agarra y siento el golpazo y me quedé así y entonces voltea a mi entrenador Israel y me dice, ¿estás bien? Y le digo, estoy bien, ¿de qué pasó? Y entonces me dice, te aventó una botella. En el momento que me dijo, te aventó una botella, me quise levantar y me dijo, no, no, espérate, estás sangrando. Pues en ese momento, agarro, ¿cómo que estás sangrando? Me llevo la mano, me toco, me veo la sangre y en ese momento se me hirvió la sangre. Claro, me levanto, se me cuelga uno, se me cuelga el otro, se me cuelga mi entrenador, mira, ahí viene uno de seguridad. Total, cuatro cuates, este es el entrenador de él o su, trabaja con él o no sé qué y entonces todo. Y tú habías agarrado la base del micrófono, entiendo, ¿no? No, ante la impotencia de que eran cinco agarrándome y no podía avanzar, de repente agarré y agarré la base del micrófono y creo que el micrófono lo traía en la mano, ya ni me acuerdo y entonces pues se lo aventé y luego ni los cinco pudieron conmigo. Hoy en la mañana mi entrenador me dijo, oye, yo no pensé que estuvieras tan fuerte, ni los cinco pudieron porque mira, ahí me agarran, este agarran y luego me los llevo, ve cómo me voy para adelante y me los llevo, mira, ahí me están sosteniendo y me agarran y dice que llevaba una navaja luego que llevaba una pistola luego que llevaba un cuchillo cebollero y no, ¿verdad? y voy a andar llevando, mira, ahí ya no pudieron conmigo, me le dejo ir y este se fue yendo, total, terminó, salió corriendo de la estructura esa donde estaban, creo que una bolsita, esa estructura que se ve allá atrás, salió corriendo el cobarde. Oye, Alfred, a ver, dime una cosa nada más, aquí vimos esto que se salió de control completamente, pero ¿cuáles son las reglas en el ring? Bueno, lo que propuse la propuesta es 16 reglas, bueno, son 17 reglas de Mixed Martial Arts, le quiero aclarar a la gente porque luego que se está metiendo en nuestro deporte, no, no es una pelea de UFC, no es una pelea de Mixed Martial Arts, no es una pelea de Muay Thai, de Jiu Jitsu, no, es un pleito callejero que se convierte en un evento deportivo para romperse el hocico, dos personas que se traen ganas, eso es. ¿Tienes reglas? Las reglas, se van a usar 16 reglas de las Mixed Martial Arts, 17 reglas para peleas amateurs, por ejemplo, no se valen los piquetes de ojos, no se valen los polvitos, no se valen, te acuerdas de las peleas de la vida, no se valen, las botellas, sí, botellazos, no se valen, o sea, son 16 reglas muy básicas que no permiten cochinadas como las que hace este marrano. Y porque estuvo muy mal eso de la botella, realmente fue una confusión. ¿Qué fue lo de la botella? Entonces, yo estoy explicando, agarra, en el video se ve, cómo está, si pueden pasar, cómo está el primero que pasaron, cómo está manipulando la botella, cómo me volteé a ver, cómo está como midiendo el asunto, entonces se llama premeditación, y luego pues alevosía obviamente lo hizo, y ventaja, está manipulando la botella, a ver si lo pueden volver a poner, lo está agarrando, la está manipulando, me volteé a ver, y cuando yo estoy dando la explicación, de repente agarra la botella, agarra la botella, y así, así, me la agarra y me la avienta directo a la cara, y qué pasa, la botella es una botellita de este tamaño, de agua, de agua, creo, 300 mililitros, que es como una granada, además estaba en una hielera, estaba el agua casi congelada, fría, o sea, era una roquita, era una roquita, estaba casi, porque estaba en una hielera, desde muy temprano seguramente, y trae una tapa rosca de un plástico muy duro, entonces la avienta, y para mi desgracia, lo que llega a mí, es la mera circunferencia de la botella, me da aquí, después, este, pues me veo sangrando, me llevan al estacionamiento, yo regresé a darle una explicación a la prensa, lo que se ve no se juzga, ahí está, y luego, pues ya me fui al hospital, llegué, me recibió la gente, me empezaron a limpiar, todo el rollo, llamaron al cirujano plástico, y llegó una oftalmóloga, y me dijo, mire señor Adame, tiene usted mucha suerte, si esa botella, le ha pegado dos centímetros abajo, le vacía el ojo, claro, es lo que yo dije, dos centímetros abajo, le vacía el ojo, es lo que yo dije, le da, le da un poquito más abajo, no deja el ciego, y el nervio óptico, o te explota el ojo, eso es lo que suele, yo sé de 50 personas, que de un tubazo, de un balonazo, de una boca, cuando yo estaba chico, a un señor, en el centro estudiante, de una bola de frontón, de esas amarillas, le vaciaron el ojo, entonces, me dijo eso, luego ya llegó el cirujano plástico, y me dijo, está grave, a ver, déjame ver, y empezó a revisar, y dijo, entonces, le preguntaron, ahí me están operando, prácticamente, me pusieron 5 puntos internos, que tardan, entre 90 y 120 días, en absorberse, y 4 puntos afuera, que tardan, más o menos, de 4 a 5 semanas, en tenerla cerrada, y lo denunciaste penalmente, ya fui hoy en la mañana, ya le levanté una denuncia penal, por lesiones calificadas, y por todo lo que, ya no han hablado, después de esto, no bueno, pues sí, ya está levantada, el anuncio, sí, yo no sé, es principio, ¿qué tal amigas? ¿cómo están? me da mucho gusto saludarlos, quiero informar, y dar mi punto de vista, referente a la, se supone demanda, que me puso, pajarito Adame, con su heridita, que fue causada, por la, treginia, la botellita de agua, de 250 mil, que sería más o menos esto, y donde todo el mundo, ha hecho todo un alboroto, que hay un botellazo, que no sé qué, por favor, una botellita de 250 mil, es esto, bueno, pero en fin, lo acaba de, según el señor, acaba de denunciar, me tiene absolutamente, sin cuidado, que venga la demanda, que tengan que venir, los abogados, y sus servidores, están listos y preparados, para lo que se tenga que, responder, y como se tenga que responder, pero me llama mucho la atención, que ahora dice, que tiene que esperar, cinco meses, para que se le cierre la herida, ni una mujer, que acaba de dar a luz, ni que tenga cesárea, y eso habla de que es un cobarde, es un miedoso, es un tipo que nada más, tiene boca para hablar, y que, si ustedes se dan cuenta, cinco meses, pues todo un show, puesto, graban un quirófano, todo tapado, para cubrirle herida, mi primer comentario, te voy a decir, es una, el cara de memela enfrijolada, pues a él, le deben de haber pegado, con una botella, de 750, o de a dos litros, porque le dejaron, la nariz de virote, de virote, este, descompuesto, con un garrafón, esa es la primera, de 25 litros, segunda, que bueno, que lo tenga sin cuidado, pues a mí, eso me beneficia, tercera, no son cinco meses, podría, estamos a 21 días, de la pelea, y esto no se cierra en, es cuatro a cinco semanas, que podría, el cirujano me dijo, y me dijo, no puedes tener deportes de contacto, y todo ese, pero no pasa nada, yo me puedo subir mañana, si quiere, no se cancela, no se cancela la pelea, la pelea no se cancela, lo que podría llegar a pasar, es que se pospusiera, claro, porque el médico me lo dijo, no puedes tener deportes de contacto, no te, estas nunca se arreglan, o sea, una que te dan, y nunca se arregla, entonces, yo me puedo arreglar, y en dos meses, estar perfectamente bien, pero al primer golpe que me den, seguramente se va a abrir, ojalá no suceda, me lo dijo el doctor Peralta, que es un cirujano, pues ahí está, a mí no me da miedo, tengo la cara llena de cortadas, y llena de todo, yo era igual de gran cuidado que tú, oye, si vas a firmar al Fredo, porque era muy bueno para el trompo, que ya me dijeron, que ya me dijeron, entonces, está firmado el contrato, y está, está, este, el, no se cancela, la pelea sigue, pues hay que ver, que me dice el doctor, ¿el notario quiere decir, que pase lo que pasa? A un notario, se va a firmar una carta responsiva, de que pase lo que pase, el otro no es responsable, el riesgo, incluso hasta de muerte, ¿no? Y, este, y al final de cuentas, pues yo aquí estoy, para responderle, pero se ve que la gente te quiere, porque empezó a salir una serie de memes, riéndose del señor Trejo, ¿qué les parece? y vamos a ver, bueno, es que ha sido el asocien de todo el mundo, vamos a ver, vamos a ver algunos memes, que la gente obviamente, tal vez para ellos, fueron momentos de angustia, momentos de rabia incontenible, y testosterona pura, Pero el internet, vio la conferencia de prensa, de Alfredo Adami, Carlos Trejo diferente, muy diferente, gracias a estas imágenes, una vez más, los mexicanos, sacaron a relucirse un genio, algunos aprovecharon, para esparcir un importante mensaje, sobre la salud, otros para sacar traumas amorosos, o conflictos de autoestima, algunos usuarios aprovecharon, para rendirle homenaje, a diversos famosos, hacer encuestas, y recordar conflictos familiares, si eso fue con la conferencia, imagínense que memes, nos regalarán estos dos caballeros, el día de la pelea, ay Dios mío, a mí me encanta que sea así, que lo tomen así, oye, detese la pelea de la generación, como dicen en los medios, a mí me encanta, no pasa nada, yo mi finalidad, y mi sueño dorado, y mi ilusión, es subirme a un ring, subirlo a un ring, y este, y lo que va a pasar, y ponerlo quieto, y ponerlo quieto, es que ya los problemas, son desde hace muchos años atrás, 16 años, para que la gente diga, es que de repente se cayeron mal, no, 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 y aquí va la venganza, que va a estar aquí conmigo, contigo, con ustedes, va, la patiza que le puso a Yatana, y que la hizo abortar, ah, va, el balazo que le metió a Humberto Villafuerte, en el vientre, y que estuvo tres meses en terapia intensiva, se tuvo que ir del país, va, las amenazas de muerte a Jaime Mausani, a su esposa, va a Eduardo Escoto, que le robó un video, lo hizo suyo, y lo, este, y lo, 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 anduvo vendiendo, y todo ese rollo, en programas, y todo, y todo eso, y luego cuando lo demandó Eduardo Escoto, civilmente, lo mandó a atropellar, en un Jetta, con un Jetta blanco, a nombre de Carlos Enrique Ávila Trejo, en Querétaro, oye, va a los de Colima, va a los de Guadalajara, va a los de todos los fraudes, y todas las mamarrachadas, que han dado haciendo, este es un sociópata, es un malviviente, es un, eh, narcomenudista, es narcomenudista también, o sea, vende drogas, vende drogas, vendía drogas, lo corrieron los mismos narcomenudistas, que yo no tengo nada contra ellos, pero los mismos narcomenudistas, del Estado de México, lo sacaron a patadas, del Estado de México, y muchas cosas más, pero, no se, la pelea, no se cancela, posiblemente se tenga que probar, el martes tengo que ir yo con el doctor Peralta, me va a quitar los puntos, y me va a decir, cuáles son los riesgos, y cuál va a ser, pero a mí, la calentura no se me va, Alfredo, somos team Adame, oye, déjenme contarles, contarles que el otro día, fui a una clínica, de un doctor muy prestigiado, de medicina deportiva, y entonces agarra y llega un cuate, y me dice, Alfredo, ¿cómo estás? que no sé qué, oye, que labrón, y de repente me dice, oye, el Gustavo Adolfo Infante, era buenísimo, que le pide el bus ahí, ya no, gracias, siempre, dale. de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.